Este es el caso de El monstruo de Toluca Oscar García Guzmán nació el 2 de febrero del año 1990 en Toluca, Estado de México. Este sujeto entró en el radar de las autoridades por primera vez en el año del 2019, tras la desaparición de una de sus compañeras de la Universidad Tecnológica. Ella era Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, un estudiante de psicología en la UNITEC. El 24 de octubre del 2019 fue el último día que se le vería con vida a Jessica Jaramillo. Según sus padres, la habían dejado en la universidad, y lo último que vieron de ella fue verla subir a la banqueta para entrar a la escuela. Ese mismo día, a las 21 horas, fueron a recogerla, pero ella no salió, lo cual les pareció extraño, ya que siempre la dejaban en la escuela e iban por ella. Solamente recibieron una llamada, en donde ella les decía, No se preocupen, estoy con Oscar. Su familia no le tomó importancia, ya que así se llamaba el padre de su hijo, quien en ese tiempo tenía 10 meses de edad. Al día siguiente, tras no llegar a su casa y tener varias llamadas sin contestar, sus padres preocupados decidieron poner una denuncia en la Fiscalía del Estado de México. Ahí les comentaron que debían pasar 24 horas para poder emitir el boletín de búsqueda. Pero su padre sabía que algo no estaba bien. Entonces decidió buscarla por su cuenta incansablemente. Fue entonces que dio con el domicilio de un joven llamado Oscar García Guzmán, ya que el GPS del celular de Jessica Jaramillo marcaba como último punto ese domicilio. Tocaron a la puerta y preguntaron por la joven. Oscar salió muy altanero y con groserías afirmó que ella no se encontraba ahí. Los familiares desesperados acudieron a las autoridades para que intervinieran. Pero a pesar de tener las pruebas de que el GPS marcaba como último punto el domicilio de Oscar, les dijeron que no podían hacer nada sin una orden de cateo, ya que no podían violentar la ley. Tras una gran insistencia por parte de los padres de Jessica, consiguieron que los policías de investigación, municipales y estatales fueran al hogar de Oscar. Pero no pudieron conseguir mucho y ante la ausencia de respuesta por parte de Oscar, en el domicilio desistieron. Los agentes se marcharon, pero la familia de Jessica se quedó en el lugar. Esta era la primera noche de cuatro que pasarían frente a la casa del supuesto monstruo de Toluca. Al día siguiente, tras estar insistiendo a la puerta, Guzmán salió de la casa. Los padres de la joven desesperados le dijeron, Ábrenos, sabemos que Jessica está ahí. Oscar los amenazó diciendo, Lárguense, si entran aquí los valeo. Aquí no hay nadie, no conozco a ninguna Jessica. Sin embargo, la familia de Jessica no desistió, ya que a medida de que pasaban las horas, las probabilidades de encontrar a Jessica con vida eran casi nulas. Fue entonces que el 26 de octubre, a tan solo dos días de haber desaparecido la joven, los familiares aseguraron tener la prueba definitiva. Dijeron haberla visto por la ventana. Parecía estar rara, como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia. Así que decidieron volver a la fiscalía inmediatamente, en donde nuevamente los funcionarios les recalcaron que sin la orden de cateo, no podían hacer nada. Pasaban las horas, la impotencia y angustia se hacían cada vez más presentes. Y así pasó un día más. Al día siguiente, Guzmán salió muy arreglado, con camisa, pantalón y zapatos de vestir. Algo que en él era realmente extraño. Pues Guzmán solía vestir de negro y estar bastante descuidado. El supuesto asesino se dirigió a la fiscalía. En esta ocasión, aceptó que sí conocía a Jessica. Pero que después de estar en su casa, la acompañó para que tomara un taxi. Y no volvió a saber nada más de ella. Esta declaración, habría sido el detonante para proceder con el cateo de su domicilio. Ese mismo día, el lunes 28 de octubre, según confirman los padres de Jessica, García Guzmán llegó de la fiscalía, entró a su domicilio, se cambió la ropa, se puso una gorra y se marchó. Este hombre era tan cínico, que saludó a los padres de Jessica. Y mientras ellos lo grababan, el supuesto feminicida se escapaba frente a sus ojos. Los Jaramillo no se movieron de lugar, permanecieron en el domicilio. Tal vez no se imaginaban lo que estaban a punto de descubrir. Fue así que por fin el 29 de octubre, aprobaron la orden de registro del domicilio de García Guzmán. Cuando comenzaron el cateo, ni siquiera se imaginaron que estaban frente a algo mucho más grave. Al ingresar al domicilio, encontraron el cuerpo de Jessica tirado en el baño, con múltiples heridas de violencia en el cuello. Pero eso no era todo. Lo peor estaba por venir. En el lugar, descubrieron los cuerpos sepultados de dos mujeres más, que hasta entonces no lograban ser identificados. El hombre fue identificado por primera vez como Oscar García Guzmán, quien ahora era prófugo de la justicia. Ahora la Fiscalía del Estado de México, ofrecía 300 mil pesos, a quien diera información sobre su paradero. Al estar prófugo Guzmán, publicó en una de sus redes sociales, Para atrapar un asesino en serie, debes pensar como uno. En donde añadió, las fichas de búsqueda de tres jóvenes que habían desaparecido. Fue aquí, cuando a las dos mujeres que tenía sepultadas, en el patio trasero de su casa, se les identificó como, Marta Patricia Navasotelo, de 25 años, y Adriana González Hernández, de 27 años de edad. Jóvenes que se encontraban desaparecidas en los últimos dos años. García Guzmán se mofaba de sus crímenes por redes sociales, y gracias a sus publicaciones, lograron atraer la atención de la prensa local y nacional, alertando a la población de un presunto feminicida, que ahora era conocido como, el monstruo de Toluca. Pero lo que nadie sabía, era que Guzmán estuvo en contacto con una persona, en las últimas dos semanas, y que esta persona sería la clave para su detención. Ella era, Frida Guerrera, una activista mexicana, quien mencionó que Guzmán, era un sujeto con mucha ira, y con necesidad de atención. El hombre detalló, como torturó a una mujer llamada Mónica, en el año 2012, otro crimen por el que no se le estaba investigando. Dijo que Adriana le arrebató la vida en febrero del 2018, y a Marta Patricia en febrero del 2019. Frida comenzó a interactuar con Guzmán, a través de una publicación en Facebook. Ella le mandó un mensaje para llamar su atención, en donde le dio justo en el blanco. El mensaje le llegó al hombre, mientras Frida acompañaba a los fiscales, en una diligencia para investigar las posibles confesiones del sospechoso. La activista recibió los primeros mensajes por Facebook. Le mostró a un comandante los mensajes, en los que relataba cómo había cometido sus crímenes. Mencionó Guzmán, Ahora ya tengo tu atención. La activista le respondió, ¿Qué quieres? A lo que Guzmán le contestó, Quiero saber de mis mascotas, son tres, quiero que las busques, y que me hagas saber que están bien. Fue así que comenzaron a rastrearlo, pidiendo a Frida que se mantuviera, en contacto con él. Mientras rastreaban el IP donde se encontraba conectado, la fiscalía le mandó las fotos de sus mascotas. Esto lo molestó bastante, pues según él mencionó que su gata, se veía bastante asustada, que se veía mal, y que se iban a arrepentir. Mencionó que le quitaría la vida a otra mujer, ya que tenía una cita con una chica, y que la mataría. La activista se ganó la confianza de Guzmán, y le relató que en el año 2012, torturó a Mónica Chávez, además de asesinar también al padre de esta joven. Pero lo más lamentable, e impactante que escuchó de la confesión de Guzmán, fue que habría asesinado a su propio padre. Incluso le mandaba videos, de lo que les haría a sus próximas víctimas. Mencionó que tenía cierto odio y rencor hacia su madre, y que todas las mujeres merecían lo peor. Por fin, el 6 de diciembre del año 2019, Guzmán fue ubicado en la Ciudad de México, unas horas después de que el hombre contactara a Guerrera. La detención se dio, alrededor de las 3 de la tarde, al norte de la Ciudad de México, en la zona escolar del Politécnico Zacatenco, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Tras su captura, aceptó haber asesinado, no solo a 3 mujeres encontradas en su domicilio, sino que declaró, haber matado a una cuarta mujer, y al padre de esta, en el año 2012, en Otzolotepec, Estado de México. Pero lo más perturbador, de su declaración, fue que habría matado a su propio padre. ¿Qué onda? ¿Cómo estás hijo? Pues... No, yo no importo. Oye, ¿mis mascotas? Ahí están. Ahí están, mamá. Ahorita mañana voy a ir primero contigo, porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo... Ya... Mira, mis 3 opciones son estas. Ajá. Escúchala. Sí. Pero no... No sientas gacho. Ajá. Hay de 3 o paso, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero... Es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo... Es... Es lo que hay. Ajá. O sea, no sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no, para qué te miento, o sea, para qué te chodeo. Ajá. O sea, si yo maté a papá, yo maté a la... Ay, hijo. ...mana de tu novio, pero... O sea, yo también lo entiendo, si pues... no me quieren ver. O sea,